Hola querida Fulleret, ¿cómo estás? Pues a mí me da mucho gusto saludarte otra vez por este medio para traerte noticias importantes. Sí, en Campaña11, en tu revista GanaMás, podrás encontrar la venta de oportunidad anticipada de nuestra fragancia Armandu Pre Magnetic. Y como tú sabes, la venta de fragancias te da excelentes ganancias, ya que a nuestros clientes les encanta, y más cuando se trata de la fragancia de un caballero. Y pedirla es muy fácil, lo único que debes hacer es hacer el pedido con la clave PURQ y listo. La pides y recibes en la misma Campaña11 y lo mejor es que se facturará hasta la Campaña13. Sí, hasta la Campaña13 se factura, por eso es una gran oportunidad que no te puedes perder. Increíble, ¿no crees? Por eso no te puedes perder esta oportunidad de aprovechar la venta anticipada de nuestra fragancia. Así que, ¿cuántas fragancias vas a vender? Tú lo decides si tú pones el límite. Te queremos ver ganar. Además, recuerda que esta fragancia trae apoyos promocionales muy padres. Así que me queda Fuleret a vender muchas fragancias. Aprovecha esta oportunidad que viene de GanaMás. Te mando un abrazo y nos vemos pronto.